La Gaita Albolito de Navidad que siempre florece en los veinticuatro No le vayas a dar un peste a mi cariñito que es un ingrato El año pasado dijo que nunca se casaría Y todo ha sido mentira por eso llorar a mi camino El año pasado dijo que nunca se casaría Y todo ha sido mentira por eso llorar a mi camino Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar ¡Ey! Para gozar esta Navidad también hay que gozar el año nuevo Albolito de Navidad si no me das tu cariño yo muero Para gozar esta Navidad también hay que gozar el año nuevo Albolito de Navidad si no me das tu cariño yo muero Una copita de vino y otra copita de rojo Y una gaita maracucha para que alegre mi corazón Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Y me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar Albolito lindo de Navidad que me vas a dar